Desde que te vi, me enamoré de ti Eres la mejor mujer del mundo Que me hace sonreír, mi luz en el camino Porque sin ti yo estoy perdido Gracias a ti, he llegado a ser mejor persona Gracias por ser protectora de este corazón Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias por ser mi mamá Hoy te quiero decir que para mí eres todo Y que por ti daré mi vida No te apartes de mí, nunca me dejes solo Estar contigo es mi tesoro Gracias a ti, he llegado a ser mejor persona Gracias por ser protectora de este corazón Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias por ser mi mamá Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias por ser mi mamá Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad Gracias a ti, he podido descubrir un mundo lleno de felicidad